Estuve en el hospital 7 días, con oxígeno nada más para... Después de 7 larguísimos días ingresada en un hospital, por fin Leticia Calderón regresó a su casa. Ella tuvo que ser internada debido a que se contagió muy fuerte del padecimiento mundial. Ahora ella nuevamente pudo regresar a su hogar para seguir compartiendo el tiempo con su madre y con sus hijos, Carlos y Luciano. Durante su primera intervención televisiva después de tanto tiempo, a través del programa Venga la Alegría, Leticia Calderón contó algunos detalles acerca de su contagio. Estoy muy contenta de estar ya en mi casa con mi mamá, mis hijos. La actriz platicó que durante esos días ella estuvo llena hasta el tope de incertidumbre, además de mucho miedo, sentimientos que lamentablemente todavía siguen latentes en su familia, pues su padre Mario Calderón aún sigue internado en el hospital, manteniendo este conflicto contra el malestar. Y pues nada más esperando que mi papi salga y para allá. Aunque el estado de salud de Leticia Calderón estuvo controlado todo el tiempo, sin llegar a ser excesivamente malo, ella reconoció que fue a una semana con supervisión médica y muchísimo cuidado por parte de los especialistas. Todo el tiempo que estuvo en el hospital, ella se encontró con oxígeno, cuidando que no le fuera a dar una neumonía, y revisando en todo momento los pulmones, debido a que esta fue la primera entrevista que pudo dar a través de medios de comunicación. Leticia Calderón quiso agradecerle profundamente a los doctores, enfermeras y personal médico, que la atendieron maravillosamente durante este tiempo. Agradezco al hospital, a los doctores, a las enfermeras, su entrega, su dedicación. Leticia comentó que el estado de salud de su padre hasta este momento es estable, y la familia lo está esperando ya en casa con muchísimas ganas, para poderle poner punto final a esta situación tan fea. Obviamente el aislamiento, el padecimiento siguen aquí, pero el hecho de que ella ya pudo salir del hospital es una enorme ganancia. A través de su cuenta oficial de Twitter, Leticia Calderón escribió, La preocupación sobre el estado de salud de la actriz Leticia Calderón se desató el pasado fin de semana, cuando se dio a conocer por ella misma, que algunos miembros de su familia, al igual que ella, estaban contagiados de este padecimiento. En su mensaje, Leticia Calderón había escrito, Corazones, no inicié este año como me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por la enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias. En ese momento, Leticia Calderón odió más detalles acerca de su contagio, ni que miembros de la familia también tenían este malestar. Un par de días después, la propia actriz salió a dar nuevas declaraciones. Para el sábado 16 de enero del 2021, se supo que la actriz tuvo que ser hospitalizada, ya que había tenido diversas complicaciones por este padecimiento. A través de su cuenta oficial, ella aseguró, Estoy internada, pero muy bien atendida, por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo, gracias a todos y todas por su preocupación. Addis Toñón, la presentadora del programa de primera mano, en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, dio a conocer que Leticia Calderón le había escrito, contándole precisamente que había sido internada. La presentadora platicó que los hijos de Leticia Calderón se quedaron al cuidado de sus hermanos, y a pesar de que ella se encontraba hospitalizada, se había quedado bastante tranquila, porque sus niños habían quedado en buenas manos. Lo bueno es que Leticia Calderón ya está afuera, nada más queda esperar a que su padre Mario Calderón pueda salir. Por eso nosotros aquí, en el Muro de la Fama, todavía te recomendamos que por favor te cuides mucho. Ya sé que es bastante feo estar encerrado en tu casa todo el tiempo, pero créeme, hay mil millones de maneras de entretenerte. Te aseguro que juntos vamos a poder salir adelante. Si tienes que salir a trabajar, sigue las medidas dictadas por las autoridades. Mantén la sana distancia, utiliza de manera correcta tu cubrebocas, y lávate las manos frecuentemente. Mientras tanto, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si buscas entretenerte, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, cuídate por favor, nos vemos muy pronto. Bye.